¿Qué fue el accidente de tránsito en la ciudad de Cañada de Gómez con lesiones graves? Personal policial fue comisionado a intercesión de calle Colón y Brón, donde se produjo el siniestro, entre una camioneta marca Nissan, conducida por un masculino mayor de edad, y una bicicleta tipo playera de dama, conducida por otro masculino mayor de edad, quien terminó con lesiones de carácter grave. Fue trasladado al donosocomio local de la ciudad de Cañada de Gómez para una mejor atención.